Gracias por conectarte Yesenia, gracias a Dios, aquí no pasó nada grave, ya comenté bastante acerca de lo ocurrido con Milton en la zona oeste de la Florida, pero bueno, gracias a Dios, por estos lados todo tranquilo. Por aquí estamos secos. Así es, secos y seguros, así es, tal cual. Bueno, Yesenia, yo comentaba al principio, bueno, antes de introducirte en la entrevista, acerca de lo que fue esta nueva decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos con respecto a suspender como tal los paroles o los programas humanitarios a favor de venezolanos, pero también tengo entendido que se ha extendido a cubanos, nicaragüenses y haitianos. ¿Qué información tienes al respecto a esta hora de la mañana y que nos puedes informar si realmente, bueno, te pregunto, ¿está realmente suspendido el programa de parola humanitaria? Ok, yo creo que no está suspendido. La noticia es muy clara y dice que sencillamente no se va a renovar. Es decir, no hay una renovación. Eso significa de que si estás esperando porque te lo aprueben, te lo van a poder aprobar. Si ya estás aquí adentro, no es que te va a llegar una noticia de que te lo cancelaron y te toca irte o hacer otra cosa. Probablemente, o sea, lo único es sencillamente que no vas a renovar. Cuando vas a renovar el beneficio, no vas a poder renovarlo. Los que están en proceso, esperando afuera incluso por el permiso de viaje, les puede llegar el permiso de viaje. De hecho, ayer hablé con una persona que me hablaba que a su esposa le llegó el permiso de viaje el lunes. Lo que significa que esas esperas, esos pendientes, la vigencia de los que ya están aquí, no está suspendida. O sea, lo que dijo el gobierno fue, no lo vamos a renovar. ¿Cuáles van a ser las alternativas del gobierno? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Qué van a ser con los que están aquí adentro? ¿Qué van a ser con los que están afuera? No tengo idea porque sería especular absolutamente. Es como dice, tirarle flechas a la luna a ver cuál le pega, ¿no? Ahora, pero tengo entendido, doctora, que el gobierno, tengo entendido que el gobierno le pedía a estas personas que regularizara su estatus, es decir, que cambiara su estatus en el país. ¿Es la opción que tienen? La opción que tienen, bueno, o sea, obviamente la primera opción es siempre mirar si la persona realmente se quiere quedar en Estados Unidos. ¿Qué opciones tengo? ¿Cuál es la cartilla de opciones que puedo tener para poder, o sea, para poder llegar a una residencia o quedarme en el país? En el caso, por ejemplo, Haití es un país que tiene TPS. Venezuela es un país que tiene TPS. Yo creería, tal vez, asumiendo algo y especulando sencillamente que tal vez el gobierno estará pensando proteger con TPS a estos dos países, o sea, extender un poco más el TPS. Y es una especulación y lo quiero dejar muy claro. No estoy diciendo que vaya a ocurrir, ni que nadie me lo dijo, ni que lo leí en ninguna parte. Lo que me dice como un poquito el sentido común, porque hay que proteger a las personas que están aquí. No les puedes quitar la cobija de repente y dejarlos en absolutamente nada. El resto, realmente, a ver, los cubanos tienen aquí una ley que los protege manejando algo así. Como lo digo, es una especulación. Nadie me lo dijo. No tengo a nadie adentro de inmigración que me dio el dato. No tengo nada. Sencillamente eso. Sin embargo, es importante que la gente se siente a ver a dónde estoy hoy y qué es lo que quiero hacer. Porque el tema es que cuando las personas esperan a último minuto, en el último minuto es la peor decisión. Porque es la que vas a tomar apurado, y va a ser generalmente la peor, o no te vas a preparar si es una decisión que a veces acarrea muchos pasos, mucha preparación. No vas a estar preparado y no lo vas a poder hacer entonces porque no tienes el tiempo a esperar para hacerlo. Entonces, el llamado es que las personas, si tú consideras, por ejemplo, que tienes un caso sólido de asilo político. Por favor, vete a un abogado de asilo político que analice, que te diga. Eso sí, ve a un abogado experto en asilo político. No te vayas a un abogado, no sé, que hace, qué sé yo, divorcios. Porque ese señor probablemente no va a ser tu mejor consejo. Si tú tienes una certificación laboral, tienes un empleador, ya estás trabajando aquí, porque resulta que los que entran con paro humanitario les dan un permiso de trabajo, y tal vez la empresa le conviene, le necesita a ese trabajador, haces una certificación laboral. ¿Cuál es el primer paso? Hablar con tu jefe. Hablar con tu jefe y tener claro cuáles son los parámetros de certificación laboral, traer un abogado a la mesa y discutirlo. Si eres profesional, si tienes una larga carrera, si eres artista por equis cantidad de años, lo que sea, busca un abogado que haga visas de habilidades, visas profesionales, o sea, siempre hay. Lo que no es una opción es parolo humanitario a una visa de estudiante. Eso no existe. Parolo humanitario a una visa de inversión. Eso no existe. Parolo humanitario a una visa H1B de trabajo. Eso no existe. Porque el parolo humanitario, ya tú le dijiste claramente al Departamento de Inmigración, yo quiero ir a vivir a Estados Unidos porque no puedo estar en mi país. Y la visa de estudiante, la visa H, la visa, ¿cuál fue la otra que nombré? La visa H, la visa de estudiante. Y la visa de inversión. Y la visa de inversión son visas de no inmigrante. Entonces no te la van a aprobar y vas a perder dinero. Ya, comprendo, comprendo. Bueno, ¿quedó claro? Espero que así sea. Quité un ratito los comentarios para poder hablar un poquito sobre este tema, pero ya hay varias preguntas aquí que nos han formulado. Yesenia, no sé si querías agregar algo porque si no... No, 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 era eso. Podemos ir con las preguntas. Más bien, gracias por eso. Gané de asilo. Soy venezolano en febrero de 2024. Dice esta persona, ¿cuándo puedo pedir residencia? O sea, ya tiene asilo la persona aprobada. Ok, para la persona que hace la pregunta, recientemente, creo que hace menos de un año, un año y tanto, cambió la ley. Y anteriormente había que esperar un año completo después de la aprobación del asilo para poderte ir a residencia. Ya puedes irte a residencia de manera inmediata. Sin embargo, lo que dicen los abogados de asilo, no soy abogado de asilo político, pero lo que dicen los abogados de asilo político es que están recomendando esperar unos meses. Unos cuatro meses que baje toda la información correcta a USIS. Y entonces, porque aunque la oficina de asilo es parte de USIS, esto es como un departamento único, que son las oficinas de asilo. Son como bastante blindadas. A veces pueden demorarse en terminar de pasar el expediente, etcétera, etcétera. Y tú no quieres aplicar y que te lo devuelvan diciéndote que no tienes el derecho o te lo nieguen y pierdes el dinero, el ajuste. Y también las personas que aplican por residencia o a residencia basado en el asilo político, recuerden que tienen la opción de pedir la exención de los aranceles. Es decir, no necesariamente. Los aranceles de residencia son costosos, son mil y tanto dólares, casi 1.400 dólares. Entonces, si es una familia, se hacen 6.000, 7.000 dólares, dependiendo del número de la familia. Entonces, puedes pedir eso, pero tienes que demostrar que no lo puedes pagar. Tienes que tener los impuestos, o si estás sin trabajo, lo que sea, y llenar una planilla adicional que es para eso. Te consultan acerca de, parece que no quedó muy claro, no lo sé, pareciera, porque lo vuelven a preguntar, ¿cómo es esto de parola estudiante que no se permite? Por favor, puedes explicar de nuevo, Yesenia, disculpa. El parol humanitario, ¿ok? Es un proceso humanitario, justamente, que te da una admisión que no tiene ciertos beneficios, como por ejemplo hacer cambio de estatus en el país, a menos que te vayas a un asilo político, etc. Ok, entonces, si tú estás aquí con un parol, tú no puedes decirle ahora inmigración, voy a ir a hacer una visa de estudiante temporal. Ahora quiero estudiar, pues. Ahora quiero estudiar. El problema número uno que tienes es que no puedes hacer el cambio de estatus en el país. No puedes pasar de parol a visa de estudiante. Te toca hacer un proceso consular y reentrar al país. Entonces, la gente que está con parol, generalmente, no quiere hacer un proceso consular, y menos que menos para un proceso de visa de estudios que no te permite trabajar. Exactamente. No, claro, por eso tendrías que salir y ver si puedes, si en todo caso te aprueban esa visa y volver a entrar. Exactamente. Explica la doctora. ¿Fui a corte, cerraron mi caso, ¿tengo que introducir nuevamente por USCIS? Pues depende por qué te cerraron el caso. Porque si tuviste la audiencia con el juez, y el juez te negó, ¿ok? Y después pidiste un cierre administrativo, o nunca tuviste la audiencia, pero sencillamente tu abogado pidió un cierre administrativo, tú no puedes volver a USCIS a volver a pedir el mismo asilo porque te pasen de nuevo a corte. Eso es una pregunta que tienes que hacerle al abogado de inmigración. Tal vez si tú quieres reintentar tu asilo, lo que tienes es que reabrir el caso de corte y pelear tu caso de asilo político en corte. Te vuelven a hacer esta pregunta, o sea, lo que pasa es que ya ya habló, pero bueno, para que quede claro, quienes entraron con parol, metieron el asilo, ah, no, perdón, esas preguntas diferentes, disculpenme, ya había leído otra cosa. Las personas que entraron con parol y no metieron el asilo durante el primer año, ¿todavía lo pueden hacer? Bueno, técnicamente el asilo político lo puedes hacer dentro del año siguiente al vencimiento de tu estatus. Como el parol humanitario es un estatus temporal humanitario, debería de ser considerado un estatus que no te sanciones si no lo hiciste dentro del año de haber entrado, sino dentro del año que se está espinando el parol humanitario. Entonces yo ahí creo que lo puedes hacer. Y lo he comentado otras veces, yo he tenido gente con visas de estudio, incluso tuve una vez una persona con una visa O que no podía llegar a una EB1 y pidió fue un asilo. Y tenía dos renovaciones de visa O, ya tenía como cuatro o cinco años en el país, presentó el asilo y le aprobaron el asilo de residencia, porque tenía estatus en el país. No significa, no significa de que si entraste, así tengas estatus por diez años, entonces no puedes hacer el asilo. Lo que pasa es que, claro, tienes que aprobarle también a inmigración. Mientras más tiempo te demoras para hacer el asilo, tienes que demostrarle más tiempo de qué pasó durante ese tiempo en tu país de origen que ahora no te permite regresar. Y eso es una pregunta importante para el abogado que tiene que considerar a la hora de presentar el caso. ¿Recomienda usted abandonar el asilo y quedarse con TPS? No, señores. Yo no doy nunca esa recomendación porque el asilo es el único frente al TPS que te puede dar residencia. El TPS no te va a dar residencia. Entonces, si tú cierras el asilo y no tienes ninguna otra alternativa, una visa de trabajo, cualquier otra cosa, sencillamente te vas a quedar con el TPS, como digo yo, en el coma migratorio, esperando que el gobierno, a ver si van a renovar, si no van a renovar, si lo quitan, si lo dejan. Estos tipos de procesos son muy susceptibles a los temas gubernamentales, políticos. Entonces, es como andar con ese miedo latente allí de no saber qué va a pasar. Te recomiendo no cerrar el asilo a menos que tengas un proceso que te da residencia. Yo a las personas que van a la oficina y tienen casos de B2, casos de B1, yo les digo, hasta que usted no tenga la tarjeta verde en su mano, en su mano, ni siquiera que inmigración la aprobó, en tus manos usted no toca el asilo político, no se cierra. Y eso lo tienes que tener bien claro. Importante. ¿Cómo quedarán las personas que tienen tiempo esperando por la aprobación del patrocinador relacionado con el parol y que ya tienen más de un año en espera? Por ahora, siguen en espera. O sea, eso no ha acercado... Recuerde que lo que decía la doctora, el parol no está suspendido. Lo que fue suspendido es la extensión de los dos años. O sea, no la renovación. Gracias. La renovación. Hasta los dos años que usted tiene aquí en ese tiempo, durante esos dos años, para que usted diga, bueno, voy a introducir una visa X o W. Bueno, no sé por qué existe la visa X y la W también. Así que una visa distinta, ¿no? Sí, sí, sí. Hay alguien que pregunta muy insistentemente y dice que hablemos del TPS. El TPS no se sabe nada. Yo creo que lo van a renovar. O sea, yo creo que porque los TPS, y se ha dicho aquí infinidades de veces, los TPS generalmente duran 20, 25 años. Porque para que quiten el TPS tiene que haber un cambio de las condiciones del país que generaron la aprobación del TPS en su momento. Y hasta el momento eso no es la realidad en el caso de Venezuela. Todavía Venezuela continúa siendo un país que tiene mucha efervescencia desde muchos puntos de vista. Y eso no ha cambiado. Entonces, ¿por qué van a quitar el TPS? Ahora el TPS no es nada fácil que lo cambien. Hay otro que yo siempre he dicho que es un mito importante. Conozco gente, por ejemplo, que dice, yo no puedo viajar a Venezuela con TPS. No tiene asilo. La persona no tiene asilo. Solamente tiene TPS. No puedo viajar porque me van a quitar el TPS. Eso es falso. Conozco mucha gente que ha ido a Venezuela con el permiso de viaje con el TPS y no ha tenido ningún problema. Ahora bien, no inventes ir a Venezuela si tú tienes un asilo pendiente y además es la única opción que tienes en la vida de llegar a la residencia. Es otra cosa. Correcto. Wow. ¿Cuántos errores pueden cometerse solamente por desconocimiento? Mucho. Wow. Impresionante. Impresionante. Tengo un caso ahorita de unas personas que, bueno, es no solamente el desconocimiento. A veces somos un poco tercos. Sí. Y yo creo que a veces el abogado te dice, mira, la cosa es por aquí. Y la gente insiste, insiste, insiste y toma unas decisiones. Y tú dices, ya hay un punto en el que tú dices, bueno, yo complico decirte lo que está dentro del marco legal. Ya es tu decisión moverte a partir de allí o no. De unos clientes que terminaron irse a la embajada de Bogotá y cuando les hicieron los exámenes médicos en Colombia, resulta que la persona resultó con un tema que requiere unos exámenes médicos adicionales y viajaron sin permiso de viaje. Entonces ahora está en Bogotá, ya con el tema de residencia ya prácticamente listo. O sea, estaban aquí en Estados Unidos y fueron a Bogotá con el tema consular, entiendo, ¿no? Exacto. Hicieron un proceso consular. Ya. El señor pudo haber ajustado aquí, no quiso ajustar aquí, tercamente quiso irse a Bogotá para hacerlos todos juntos, etc. Es un escenario particular y cuando el oficial del consulado obviamente siempre va a pedir los exámenes médicos y cuando pidieron los exámenes médicos a él le salió un tema de salud que requiere un examen que se demora nueve semanas para tener el resultado. Ahora les toca estar en Bogotá nueve semanas esperando. Entonces es un poco, ¿sabes? Tienes que... Tienes que escuchar. Tienes que escuchar y para eso las personas se supone que escuchan... Tienes un abogado y si no te convence tu abogado busca otra opinión, una segunda, una tercera. Pero no hagas las cosas por lo que te dice el hígado. Porque así lo más probable es que te vas a equivocar. Sí. Bueno, mucho cuidado, de verdad. Mi madre se acaba de hacer ciudadana. Dice Arly, ¿ella me puede pedir a mí que soy mayor de edad casada? Sí, si es ciudadana te puede pedir, pero se va a demorar. O sea, es una petición que se va a demorar seis, siete, ocho años, definitivamente. Ah, sí, tanto, sí. Siete, ocho años. Ok. Introduje asilo, fui a migración y me mandaron a corte para el día 25 de diciembre del próximo año. Tengo TPS que puedo continuar haciendo. Te recomiendo como estar para corte para el 25 de diciembre, el día de Christmas, del año que viene. Del año que viene, además. Correcto, del año que viene. Sí, es que las cortes están colapsadas. O sea, eso es una realidad. Yo te recomendaría primero documentar bien ese asilo para que te prepares bien para esa audiencia. Ahora, si es la primera audiencia, que es lo que llaman el master, el master giving, que es la primera audiencia donde no se discute el asilo, solamente la corte de inmigración verifica que tú eres el aplicante, que estás aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Que si eres esa persona, la verdad no es mucho lo que puedas hacer, pero ¿qué te recomiendo? Te recomiendo buscar alternativas migratorias. Si tu caso de asilo no es fuerte, busca alternativas migratorias, porque tú no quieres que, sencillamente la corte, te vea en esa audiencia, te manda al individual, pierdas el asilo y te pone una orden de salida del país. Entonces, tienes una orden de salida del país, pero tienes el TPS. Te quedas aquí con el TPS. ¿Y qué pasa si mañana sueltas el TPS? Lo único que te va a quedar es esta orden. Soy, bueno, aquí te preguntan, soy ciudadana americana. ¿Cuándo se tarda el pedir a mis padres? El pedir a los padres del ciudadano americano es bastante corto. Son como siete, ocho meses en promedio y sobre todo si estás en Estados Unidos, acuérdate que si eres ciudadano americano y quieres pedir a tus padres y tus padres ya están aquí, puedes hacer de una vez el ajuste de estatus y les das a tus papás tu seguro social para que puedan tener acceso a seguros médicos, etcétera, etcétera. Y es un proceso muy, muy rápido. O sea, en comparación con otros procesos, definitivamente es un proceso muy rápido. ¿Qué pasa si me rezaste en el asilo pero tengo una petición familiar? Depende de la petición familiar. Si la petición familiar es de un esposo o una esposa ciudadana americana, pues no pasa nada porque igual te vas a ir a residencia. Pero si es, por ejemplo, una de hermanos que se demora 14, 15, 16 años ahí sí estamos hablando de que no es mucho lo que vas a poder solucionar en la inmediatez. Entonces vas a tener que esperar mucho para llegar a la residencia. Personas con TPS aprobado que les fue anulado su pasaporte pueden viajar por Colombia. Mira, el tema de la anulación de los pasaportes, yo no sé cómo lo están manejando los países extranjeros. Es decir, no sé si igual lo están considerando como un pasaporte válido. Yo no tengo información de extranjería en Venezuela ni nada de eso. La verdad es que no lo manejo. Yo pienso que, bueno, es una cosa muy básica. Para poder viajarte tienes que tener un documento válido. Y si tu documento era válido y lo anularon, creo que ya no tiene validez. Pero yo te recomendaría consultar con el consulado, consultar con la aerolínea, ¿me entiendes? Antes de irte al aeropuerto y pasar por un mal momento. Tengo doble nacionalidad. Ah, ¿pueden pedirme por parol? No. El parol no acepta doble nacionalidad. Estoy en trámite de asilo. ¿Puedo tramitar una EB2? Sí. Si puedes hacer una EB2, lo que hay que mirar es cuando... Yo no sé qué la respuesta, por eso yo cocino. Ajá, ajá. Sí, sí puedes. Sí puedes. Sí puedes. Lo que hay que mirar es si solamente tienes asilo y no tienes TPS, si hay que hacer un proceso consular de residencia o no, le digo a las personas. Primero, mucha gente que tiene miedo de viajar con el permiso de viaje por TPS, eso es el pan nuestro de cada día. Todo el mundo le tiene miedo y pánico al viaje con el permiso de viaje. Si está aprobado el permiso de viaje y están todos documentos de reglas, no tienes que tener problema. Igual, para las personas que tienen asilo que solamente les corresponde, un proceso consular, no te tengan miedo al proceso consular. Lo que pasa es que tienes que seguir las instrucciones. Haz caso. Haz caso para irte llevando y tengas la cantidad, la menor cantidad posible de piedritas en el camino. Sí. ¿Se puede ir a una primera cita de corte sin abogado? Sí, si puedes ir sin abogado porque es ese máster que no requiere defensa del caso. Siempre yo recomiendo ir con tu abogado. O sea, definitivamente si puedes ir, mucho mejor. Te sientes más tranquilo, más seguro. El juez a veces ya conoce al abogado porque tiene un buen récord en corte. Entonces eso es bueno, pero bueno, también entiendo, un abogado de corte es costoso y no necesariamente todo el mundo lo puede pagar. ¿Un residente puede pedir a un familiar de tercera edad, familiar no consanguíneo? No. Bueno, lo puedes pedir por un parol humanitario porque tiene estatus, pero más allá de eso no puede. Por residencia nada más puedes pedir en todo caso a tus hijos menores de edad o sea, no te lo puedes pedir sino que entran en tu residencia. Correcto. Y a los esposos. Correcto. Dice, mi hijo tiene 14 años, salió de Venezuela a los 6, no tiene cédula, ¿afecta esto a mi asilo? ¿Me puedes repetir que se corta un poco? Ajá. Mi hijo tiene 14 años, salió de Venezuela a los 6, no tiene cédula de identidad, afecta a mi asilo. No, eso no tiene nada que ver con el asilo. No tiene nada que ver con el asilo. Había, obvio que por aquí una pregunta que ahora la perdí, pero era algo así como que esta persona decía que su hijo tenía TPS y se acaba de graduar o se va a graduar de bachiller. ¿tendrá problemas para entrar a la universidad? Si tienes solo TPS, se va a graduar de bachiller, puede ser que el inconveniente que tengas para la parte financiera, porque el tema es que las universidades, bueno, tienen un costo alto. En Estados Unidos las universidades cuestan buen dinero y entonces para poder tener becas o ayudas financieras, etcétera, etcétera, casi siempre piden el estatus migratorio, porque aquí es lo que pasa. Si, no sé, te voy a poner cualquier número, si el año de la universidad cuesta 40 mil dólares y te dan un subsidio, te dan una ayuda y a los 6, 8 meses, 9 meses te tienes que ir del país, la universidad perdió toda esa parte financiera o todo ese financiamiento que te dieron, ¿no? Eso por un lado, pero sí he escuchado a bastantes personas que se les cuesta arriba entrar a la universidad los hijos porque no tienen un estatus migratorio y tiene completa relación con la parte financiera. Alguien comenta, dice que es costarricense y su padre era ciudadano, falleció hace unos años. En todo caso, ella puede solicitar su residencia a pesar de que su padre falleció. No, porque tu padre tenía que haber firmado el formulario de 130 antes de fallecer y haberlo sometido ante inmigración. Entonces, como eso no ocurrió, realmente, él nunca pidió a su hija y lamentablemente allí no se puede hacer nada. ¿Servicio comunitario te puede servir para conseguir residencia? Que yo sepa, no, no conozco ninguna residencia que tiene que ver con servicio comunitario. ¿Servicio comunitario es qué? Eso me llama la atención. Por ejemplo, cuando haces de voluntario, ¿qué te digo yo? ¿Para una organización sin fines de lucro? Claro, claro, claro. A ver, estoy en un estado y mi primera cita está en otro. ¿Puedo cambiarla o simplemente me regreso y me presento allá? Tienes que tener cuidado allí. ¿Por qué? Porque si te lo pasaron en otro, probablemente fallaste de cambiar la dirección. Y si cambiaste la dirección, por ejemplo, en los casos de asilo pasa mucho. Si yo vivo en Georgia y me mandaron la cita en Miami porque era donde yo vivía hace seis meses y yo no cambié la dirección, ya la corte de Georgia o la oficina de USAIS no tiene jurisdicción y me va, voy a perder el tiempo de ir a la cita porque al ellos preguntarte dónde vives se van a dar cuenta de que no cambiaste la dirección y te van a suspender la cita y tienen que pasar ahora el caso para la nueva jurisdicción. Entonces, si esa es la razón, ahora sí, la razón es porque es muy colindante, es decir, son estados fronterizos y tal vez si te toca, bueno, sencillamente te toca pasar para el otro lado de ir a la cita, pero si es porque no tienes la dirección actualizada, tienes que actualizarla y van a transferir ese caso a la oficina que sí le corresponde. Si entré a Estados Unidos como turista y pedí asilo, pero mi esposo está en Bogotá y está pidiendo una EB2, ¿eso lo podría afectar en su caso? Claro, no le hace nada porque el asilo es tuyo, tu esposo está en Bogotá pidiendo una EB2, incluso si pediste el asilo y al día de mañana la aprueban la EB2, la aprueban en su residencia, va al consulado, la aprueban en la residencia, entra a Estados Unidos, te puede hacer a ti una petición familiar como esposo residente permanente. Me pidieron por parol hace un año tuve que venirme a Estados Unidos por emergencia, familiar, hace más de seis meses pedí una extensión de la I-94, aún no me la han aprobado, ¿esto puede afectar el parol? Bueno, si ya estás en Estados Unidos, tú no necesitas parol, ya estás aquí y perdiste la entrada con parol, número uno, y número dos, tienes que tener mucho cuidado y eso se lo digo a todos con las extensiones de turistas, el hecho de que inmigración no te haya decidido y mandado a decir si te la apruebo o no, te la niego, no significa que tengas un permiso prolongado infinito hasta que inmigración responda. Si usted pidió seis meses, usted solamente tenía seis meses, si ya han pasado siete, mientras la decisión está pendiente y ya se pasó la fecha que pediste en la forma de extensión de la estadía, estás acumulando estadía ilegal. Tenga mucho cuidado porque hay gente que dice, no, yo pedí la extensión de estadía, ¿cuánto tiempo pediste? Bueno, pedí seis meses y ¿cuánto tiempo tienes esperando? Bueno, ya van ocho meses y no me responde inmigración, yo estoy esperando. No, súper error, o sea, inmigración, o sea, estás acumulando literalmente estadía ilegal completamente. Si te niegan un asilo que viene, ¿en cuánto tiempo hay que dejar el país, abandonar el país? Pues depende, si te lo negan en USCIS, estás aquí en Estados Unidos y ya estás fuera de estatus, te van a remitir a corte para que la corte haga el proceso de remoción. Hay cortes más expeditas, hay cortes mucho más lentas porque están más llenas, puedes pasar de un corte tres o cuatro años en esas hasta que realmente te den la orden y la salida del país o, bueno, hay personas que a veces sencillamente salen, se compran su boleto y salen. Lo único que les digo es el que quiera salir voluntariamente sin esperar una corte ni nada, cierre el asilo en corte, no lo dejes abierto diciendo, bueno, no importa, eso se queda ahí porque yo no vengo aquí nada más. Tú no sabes cuándo te toca volver o te interesa hacer otro proceso y dejaste ese cable suelto allí que después te vas a juzgar en ausencia y juzgarte en ausencia es bastante grave. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con eso. Hay que hacer una pregunta que es tan amplia la respuesta que no sé si leerla porque, bueno, porque alguien dice si entro al país como turista, ¿qué papeles necesito para quedar legal? Bueno, ¿qué no necesito? Muchos papeles. Muchos. El primer papel que necesitas, bueno, entrando con turismo, ya estás, o sea, estás legal, pero como turista, ¿ok? si te quieres hacer, no sé, una visa temporal, una visa de estudios, tienes que, lo primero que te recomendaría es primero ver qué es lo que quieres hacer, por cuánto tiempo, si quieres vivir aquí o si quieres estar temporalmente a ver si te gusta o quieres hacer un curso, eso es lo primero que tienes que hacer y a partir de ahí buscarte el abogado especializado en lo que tú quieres hacer. Bueno, voy con dos preguntas más y vamos cerrando. Me casé con un ciudadano que hace un año tengo a mis hijos en Venezuela, ¿yo puedo agilizar mi trámite de residencia? Se casó hace un año con un ciudadano y tiene los hijos en Venezuela. Bueno, la manera de tramitar rápido la residencia es presentarla ante inmigración. Ahora, eso no tiene procedimiento expedito. Tienes que esperar obligatoriamente que inmigración revise toda la información, probablemente te llamen a entrevista. Las personas que se casan con un ciudadano americano o con un residente que dé residencia y no tienen hijos en común, es muy factible que los llamen a la entrevista para ver si el matrimonio es correcto y de buena fe y ya después de allí entonces es que puedes traer a tus niños. Preguntan que si ya el CBP, que si el CBP-1 está aún activo, doctor. Yo creo que está activo, yo no he leído nada de que esté suspendido ni nada parecido, ¿no? Bueno, gracias Yesenia, gracias como siempre por permitirme conversar contigo la doctora Yesenia Yacuna. Pueden contactarla como siempre a través de sus redes sociales. Feliz día. Igual. Bye.